Desde el 84 hasta la fecha estoy aquí. Trabajé en el laboratorio central, fui química de azúcar, fui ayudante. En el año 91 se construyó la planta de tratamiento de agua, área que pertenece al área de generación de vapor. Desde ese año ya me he mantenido en el área de generación de vapor. Ya pusieron el transformador. Al principio me dio mi poquito de miedo, porque es un área bien complicada, un área que para una mujer le da miedo, porque tiene las calderas, ese ruido, el bagacillo, y lo que representa para el central. Pero bueno, no. Para adelante, no le cogí miedo a la tarea, y hasta el sur de hoy. Tengo un colectivo de trabajadores excepcionales, como yo digo a veces que son los mejores del central. Ir al Congreso, representando al central 14 de julio. Para mí es mi vida, es todo. Nací aquí, soy de este batey, y me siento súper orgullosa por todos los logros que ha tenido el central 14 de julio, de por vida prácticamente. Porque llevamos diecisipico años ya cumpliendo el plan de producción, buenos reconocimientos, banderas, medallas, y en condiciones súper difíciles. Esta zafra que estamos haciendo, la estamos haciendo en condiciones más difíciles aún todavía. Porque hemos tenido problemas con los aceites, problemas con el petróleo, también la lluvia en el mes de diciembre, hemos tenido que parar. Pero bueno, para adelante. 14 de julio es un central, no por menos, es el mejor central del país. Yo siempre lo digo, como 14 de julio, ninguno. La empresa como tal, tiene 90 mujeres trabajadoras. Y en la industria hay un buen colectivo de mujeres. Mujeres que son muy buenas, mujeres que llevan muchos años, y se nos ha incorporado mujeres nuevas, jovencitas, que se han graduado. Hay espacios que tenemos que crear. Tanto para la mujer trabajadora de central, como para la mujer del batey. Nosotros tenemos de por sí, que bueno, que necesitamos la atención de que se construya un círculo infantil, o la casita infantil, para que nuestras mujeres permanezcan en 14 de julio. Que nos presten mejores servicios para que llegue al batey y para que llegue a la mujer del central. Porque nos hacen falta. Y aquí no lo tenemos. Es un ejemplo, el central un día, ni que Dios quiera, deja de funcionar, el batey 14 de julio se queda. Sin nada, porque no hay donde buscar un empleo en la zona. Hay que ir para breo, roda, sin fuego. Y ve, sería, esa sería una de las cosas, porque llevaríamos al Congreso para defender el espacio de la mujer en el sector y las federadas en el batey. Y luchar porque la mujer siempre esté al frente y siempre dé el paso al frente.